En un operativo realizado en Culiacán por autoridades federales, es detenido Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. La detención genera bloqueos en distintas vialidades del Estado. El proceso legislativo en Estados Unidos continúa estancado, debido a que la Cámara de Representantes sigue sin lograr designar a su presidente a causa de los republicanos que niegan su apoyo al candidato Kevin McCarthy. Será reprogramado el partido correspondiente a la jornada 1 de clausura 2023 de la Liga MX, entre Mazatlán y León. Hasta el momento no se tiene fecha tentativa, debido a la violencia registrada en Sinaloa. La llegada de los Reyes Magos deja una derrama de 20 mil millones de pesos, aumentó 18% respecto a 2022. La Profeco destaca que el operativo de vigilancia será a partir de hoy y hasta el sábado, en tiendas departamentales de autoservicio y ferias del juguete en todo el país.